Me duele Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchizó Me marchó Yo se perdí Pero Ay Me duele Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Si vieras Como duele perder Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se marchizó Pero Ay Como me duele Me duele Ay Como me duele Pero Ay Como me duele Pero Ay Ay Se marchizó Ay Como me duele Ay Como me duele Como me duele Como me duele Ay Como me duele Como me duele